Ok, el tema de hoy es referente al bloque de ética de la unidad número 2 de Fisiopatología del Adulto Mayor. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el código de ética para enfermeros y enfermeras en lo que viene siendo el territorio nacional. Partimos con esta epígrafe o con esta cita de Aristóteles donde dice todo arte y toda investigación. Y del mismo modo toda acción y elección parecen tener a alguien. Por eso bien se ha dicho con razón que el bien es aquello a lo que atienden todas las cosas. Esta cita nos remonta a nosotros reconocer el concepto de ética que independientemente del lugar donde nos estemos nosotros conduciendo debemos de compartir y debemos de realizar el bien por nosotros y para nosotros. ¿Por qué un código de enfermera y para enfermeros? ¿Cuál es la diferencia de describir qué es ética y qué es un código de ética profesional? Ética es el estudio fisiológico de la moral, dicta las normas para determinar lo que es correcto y lo erróneo, para formarse juicios sobre quién, sobre qué debería hacerse perdón y beneficio de quién. Y el código de ética es un documento que ustedes van a firmar cuando empiecen a elaborar quizá en una institución. Y en este caso es un documento que establece la forma clara de los principios éticos, deberes y obligaciones que van a guiar su buen desempeño profesional. Nosotros como docentes en la universidad nos guiamos por un código de ética. Ustedes como estudiantes también se guían sobre un código de ética. Entonces vamos a hablar, en este código de ética tiene varios capítulos. El capítulo número uno habla de disposiciones generales y cito, artículo primero, el presente código de guía de la conducta de la enfermera y sus relaciones con la ciudadanía, instituciones y personas que demandan su servicio, autoridades, colegas y consigo misma, debe ser aplicable en todas las actividades profesionales. Entonces, en cualquier hospital o en cualquier clínica de salud o en cualquier lugar donde ustedes vayan a realizar su trabajo profesional, se tienen que guiar con este código de ética. El capítulo dos habla de los deberes de las enfermeras en relación con las personas. El artículo uno, respetar la vida, los derechos humanos y por consiguiente el derecho a decir tratamiento y cuidados una vez informados. El artículo tercero, mantener una relación estrictamente profesional en un ambiente de respeto mutuo y reconocimiento de dignidad, valores, costumbres y creencias. ¿Ok? Capítulo dos, con los deberes de las personas, los deberes de las enfermeras con las personas. No sé si alguno de ustedes me quiere ayudar a leer alguna de esas diapositivas. ¿Se acepta? Yo, profe. Adelante. Capítulo dos. De los deberes de las enfermeras para con las personas. Cuarto, proteger su integridad ante cualquier afectación ocasionada por la mala práctica de cualquier miembro del equipo de salud. Quinto, mantener una conducta honesta y leal y conducirse con una actitud de veracidad y confidencialidad salvaguardando en todo momento los intereses de la persona. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo. Adelante. Capítulo dos a sexto. Comunicar los registros cuando existan y los límites que tienen el secreto profesional ante circunstancias que impidan mala intención o daño a terceros. A séptimo, fomentar en las personas una cultura de autocuidado de la salud con un enfoque anticipatorio y de prevención del daño y proporcionar un entorno seguro de prevenga y proteja a la persona. Gracias. ¿Continuamos? ¿Alguien más? Octavo, otorgar cuidados libres de riesgo, mantenimiento, un nivel de salud física, mental y social que no comprometa su capacidad. Noveno, acordar si fuera el caso los honorarios que con motivo del desempeño de su trabajo percibirá, teniendo como una base para determinarlo el principio de la voluntad de las partes, la proporcionalidad, el riesgo de exposición, tiempo y grado de especialización requerida. Gracias. Adelante, Zavara. Déjeme encierro. Décimo. Capítulo 2 de los deberes de las enfermeras como profesionistas. Décimo. Aplicar los conocimientos científicos, técnicos y humanísticos en el desempeño de su profesión. Décimo primero. Asumir la responsabilidad de los asuntos inherentes a su profesión solamente cuando tenga la competencia y acreditación correspondiente para atenderlos e indicar los alcances y limitaciones de su trabajo. Gracias, Amara. Adelante, ¿alguien más? Yo, maestra. Décimo tercero. Décimo tercero. Contribuir en el fortalecimiento de la condición de seguridad e higiene en el trabajo. Décimo cuarto. Prestar sus servicios al margen de cualquier tendencia elistista, racista, política o bien por la naturaleza de la enfermedad. Décimo quinto. Ofrecer servicios de calidad avalados de sus conocimientos. Excelente, Ana. ¿Alguien más que me pueda apoyar? Yo, maestra. Adelante. Décimo sexto. Ser imparcial, objetivo y ajustarse a las circunstancias en las que se dieron los hechos, cuando tenga que emitir opinión o juicio profesional ante cualquier situación o autoridad. Décimo séptimo. Actuar con juicio crítico en la aplicación de las normas institucionales. Gracias, don Ovaldo. ¿Alguien más? Yo. Adelante. Décimo octavo. Compartir con objetividad sus conocimientos y experiencias al estudiante y egresado de su profesión. Décimo noveno. Dar crédito a sus colegas, asesores y colaboradores en los trabajos elaborados individualmente o conjuntamente evitando la competencia desleal. Gracias, Abril. Ok, continuamos. Francisco, ¿me puedes ayudar, Francisco Coronel? Profe, vengo manejando. Si quiere, ahorita me estaciono y le leo uno. ¿Qué le parece? Ok, está bien. Ligrin, Yubel, ¿me puedes ayudar, por favor? Dale chancita, don Ovaldo. Déjalo, déjalos, quiero ver quiénes están despiertos. A mí, esto. Alante, Ligrin. Darida con colegas en todos aquellos aspectos considerados dentro de las normas éticas. Vigésimo primero. Respeta la opinión de sus colegas y cuando hay opciones de ideas. Consultar fuentes de información fidedigas o buscar asesoría de expertos. Vigésimo segundo. Mantener una relación de respeto y colaboración con colegas, asesores y otros profesionistas y evitar lesiones, el buen nombre y protege de estos. Gracias, Ligrin. Ok, Jennifer Jacobo, ¿me ayudas, por favor? Sí, maestra. Adelante. El vigésimo cuarto, ¿verdad? Tercero. Tercero. Capítulo cuatro. De los deberes de las enfermeras con su profesión. Vigésimo tercero. Poner en alto el prestigio de su profesión en todo lugar y momento. Vigésimo cuarto. Contribuir al desarrollo de su profesión a través de diferentes estrategias, incluyendo la investigación de su disciplina. Gracias, Jenny. Ok. ¿Me puedes ayudar, por favor, de este...? Yo, profe coronel. Vigésimo quinto. Mantener y mejorar los intereses legítimos de la profesión mediante su participación como colegiada. Aquí ya se me puso el semáforo en verde, profe. Ya. Ok. Fíjense bien. Todos los que... Ahorita les estoy pidiendo que hagamos la lectura de manera general. Porque quisiera su opinión con respecto a la forma de cumplir todo esto, porque hay deberes como profesionistas, hay deberes con las personas, con sus pacientes. Y, por supuesto, eso de manera muy general, y eso es obligatorio para todas las personas que ejercen la licenciatura de enfermería. Llámense hombres o mujeres. Hay un deber con sus propios compañeros, sobre todo hablando de investigación. Entonces, todos esos conceptos que vienen aquí con la sociedad, vean este, cómo impacta. Y luego, pues, vamos a ver un decálogo en lo que tiene que ver esas obligaciones y estos deberes que tenemos con sus pacientes, que recordemos que forma parte del código de ética. ¿Sale? Hablando de la disposición para cumplir con los servicios profesionales ante cualquier emergencia y prestar un servicio social. ¿Me ayudas, por favor, aquí a uno que me encontré las vacunas? Se me fue ahorita el nombre. Juan Alberto, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, maestra. Adelante. Dice, decálogo del código de ética. La observación del código de ética para el personal de enfermería compromete a, uno, respetar y cuidar la vida y los derechos humanos, mantiendo una conducta honesta y leal en el cuidado de las personas. Dos, proteger la integridad de las personas ante cualquier afectación, otorgando cuidados de enfermería libre de riesgos. ¿Puedes continuar leyendo las demás, por favor? Tres, mantener una relación estrictamente profesional con las personas que atiende sin distinción de raza, clase, social, creencia religiosa y preferencia política. Cuatro, asumir la responsabilidad como miembro del equipo de salud, enfocando los cuidados en la conservación de la salud y prevención de daño. Cinco, guardar el secreto profesional observando los límites del mismo ante riesgo o daño a la propia persona o a terceros. Seis, procurar que el entorno laboral sea seguro tanto para las personas sujetos de la atención de la enfermería como para quienes conforman al equipo de salud. Siete, evitar la competencia leal y compartir con estudiantes y colegas experiencias y conocimientos en beneficio de las personas de la comunidad de enfermería. Ocho, asumir el compromiso responsable de actualizar y aplicar los conocimientos científicos, técnicos y humanísticos de acuerdo con su competencia profesional. Nueve, pugnar por el desarrollo de la profesión y dignificar su ejercicio. Diez, fomentar la participación y el espíritu de grupo para lograr los fines profesionales. Gracias, Juan Alberto. Ok, en este momento... Gracias, Juan Alberto. Gracias, Juan Alberto. Gracias, Juan Alberto. ¿Cuál es la función de la atención de la profesión? Gracias, Juan Alberto.